Desde esta semana volvió a entrar en plena vigencia el boleto estudiantil gratuito que entrega la Municipalidad Capitalina. Gracias a Dios, bien organizado. Ya desde el día lunes que estamos atendiendo al público para todo lo que es la atención de renovación, sacar nuevas tarjetas, reactivación de tarjetas. Ya atendimos alrededor de más de 5.000 personas. Los números se van manteniendo de acuerdo a lo que vinimos trabajando durante todo el año pasado, que fueron alrededor de más de 42.000 personas. Se están manejando con turnos por internet y atendemos personalmente para lo que es reactivación, renovación y tarjetas nuevas para los alumnos que ingresan al sistema escolar. ¿En qué horarios y en qué lugares? Estamos atendiendo en Casa del Bicentenario, que está en Adolfo de la Vega y la Madrid, de 9.19 y en San Lorenzo, 1.270, en el mismo horario, de 9.19. Se mantiene la misma lista de colegios. A mediados del año pasado se habían incluido unas 5 escuelas parroquiales, pero seguimos manteniendo la misma lista de colegios. Colegios primarios, secundarios de la Escuela Pública de San Miguel de Tucumán. ¿Hasta cuándo pueden hacer el trámite? El trámite se puede hacer durante todo el año.